La Creación y la Caída La Creación y la Caída El tema que vamos a estar abarcando es ¿Por qué Adán y Eva cayeron? Hay una razón por la cual estos dos seres criados por Dios cayeron o desobedecieron a lo que Dios les había dicho. Seguidamente vamos a comprender cuál fue el error que cometió Eva para que el pecado inundara no solo su corazón sino toda la creación incluyendo a su amado esposo. Es interesante conocer que vamos a ver en esta semana cómo fueron engañados Adán y Eva allá en el huerto del Edén y cómo el enemigo usó una estrategia para alejarlos del plan que Dios había hecho inicialmente. Pero la parte más interesante, la más importante, la que tiene la promesa según la lección de esta semana es saber qué hizo Dios para salvar a Adán y Eva del juicio al cual ellos tenían que enfrentarse. En esta semana vamos a estudiar el plan de salvación en concreto y qué hizo Dios para salvar a la primera pareja allá en el Edén. Los invito a estudiar la lección de esta semana y el versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 el versículo número 15. La Biblia dice así Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La Biblia está aquí dando una promesa después de la caída de Adán y Eva. Y la promesa es que Dios dijo voy a poner enemistad, voy a poner una separación, voy a poner una ruptura entre la serpiente y su simiente y la simiente de la mujer que representa la iglesia. En otras palabras hay una división que Dios ha puesto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La lección de esta semana llamada la creación y la caída tiene como ilustración que un cómico representó a una mujer llamada Geraldine en un monólogo. Un monólogo es cuando una persona está hablando y representando muchos caracteres o caracteres mejor dicho en una obra teatral. Y aquí esta mujer llamada Geraldine resulta que se fue de compras y andando de compras encontró un lujoso y costoso vestido. La mujer vino, compró el vestido que era muy costoso y al llegar a casa su esposo se enojó y al discutir con su esposa, este pastor según el monólogo, le reclamó a la mujer porque había gastado tanto dinero en un costoso vestido. Entonces la mujer, la esposa del esposo pastor le dijo el diablo me hizo comprar este vestido, yo no lo quería comprar pero él me siguió molestando. En otras palabras, ella tomaba la excusa de que el enemigo le había hecho comprar el vestido. Para algunos la idea del diablo es una antigua superstición que no tiene por qué ser tomada en serio. Sin embargo la escritura es inequívoca. Aunque Satanás es un enemigo vencido, él está aquí en esta tierra decidido a generar en la creación de Dios tanto desastre y destrucción como le sea posible. En otras palabras, como dijo Jesucristo, en este mundo vamos a tener aflicción porque el enemigo va a estar instigando. En esta semana vamos a estar considerando el ataque original de Satanás y lo que podemos aprender de él de modo que mientras somos asaltados por él, podamos reclamar la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Vamos a estudiar la lección de esta semana y vamos a comprender por qué la serpiente que engañó a Eva era más astuta. Estudiemos la lección del día domingo con este tema y aprendamos de los errores de Adán y Eva para superar esta situación. Muy bien, la lección del día domingo es una lección que introduce la lección al campo donde podemos descorrer el velo y desenmascarar al enemigo que es un engañador, astuto y mentiroso. Génesis 3.1 describe a Satanás bajo la forma de una serpiente, pero en realidad la serpiente no era realmente el enemigo. El enemigo se escondió detrás de la serpiente y la Biblia dice así. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. En realidad la serpiente nunca habló. El problema fue que la mujer se separó de su esposo y se distrajo por allí viendo en el jardín. Y mientras estaba por allí la mujer sola fue seducida por aquella belleza del jardín. El enemigo se escondió detrás de la serpiente y entonces le dijo, ¡Ah, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto! Esta pregunta tenía una intención y era llamar la atención de la mujer. Y la mujer dijo, ¡Oh, no, no! Él no nos ha dicho que no podemos comer de los árboles. Podemos comer de todo, pero uno no podemos comer. Entonces la astuta serpiente se ve en la manera en que presenta su tentación. No ataca directamente, sino que intenta iniciar una conversación con la mujer. Y de esta manera, esta pregunta hace o se plantea duda en la generosidad de Dios. Al citar un modo intencionalmente el ron de las instrucciones de Dios, la serpiente inicia a la mujer a corregir esta declaración y a conversar con ella. La estrategia de la serpiente era realmente astuta, era llamar su atención y seducir a Eva. ¿Para qué? Para que ella cayera en desobediencia. Jesús llamó al diablo mentiroso y padre de mentiras. El diablo engaña a todo el mundo, lo que significa que ninguno de nosotros, aún como cristianos adventistas del séptimo día, estamos a salvo de los engaños del enemigo. Satanás obviamente no ha perdido nada de su astucia o capacidad para engañar. Sigue engañando la estrategia o usando la estrategia que le dio éxito allá en el Edén con Eva, en el jardín del Edén. En cierta ocasión Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el espíritu al desierto para ser, dice la Biblia, ser tentado por el enemigo. Y allí en el desierto el enemigo se le presentó después de estar él 40 días sin comer, le dijo, si él es el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús reconoció al enemigo dándole la tentación y él respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre. El enemigo después le dice, mira, haz esto, échate aquí. ¿Por qué? Porque el Señor va a mandar a tus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos los caminos. El enemigo lo estaba llamando o tentando a presumir de que podía ser protegido por Dios. Pero el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después Satanás le presenta todos los reinos del mundo y le dice, mira, si tú te postras ante mí y me adoras a mí, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. El mentiroso, engañador, ladrón, está diciendo, yo te voy a dar todo lo que tú creaste. Él es un mentiroso, él no tiene nada, por eso es ladrón, porque no tiene nada. Es un ladrón, mentiroso, padre de mentira, engañador. Y le dice al Señor, mira, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y el Señor le dice, vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. Vete de mí. Y el Señor lo reprendió, el enemigo se fue. Y la palabra dice que Dios resistió la tentación en la persona de Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Ahora, la serpiente era más astuta, pero hay poder en la palabra de Dios para resistir al enemigo. Algunas veces tal vez vamos a tener que huir, otras veces vamos a tener que reprender. Pero ¿saben qué? Necesitamos estar firmes, anclados en la verdad, en la palabra del Señor. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día lunes con el tema que es la mujer y la serpiente. En la lección está nuestra bendición. Recibamos la bendición del Señor. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. La lección del día lunes es titulada La mujer y la serpiente. Aquí podemos ver el error en el cual cayó Eva al comenzar a tener conversación con la serpiente. De hecho, Génesis 3, 2 y 3 demuestra lo que contestó la mujer a la serpiente. Y vemos ahí claramente cuál fue su error. Por ejemplo, la mujer dijo, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni tocaréis. ¿Por qué? Ciertamente que el día de él comieres, que de él comieres vas a morir. Aquí Eva le añadió algo que no está en el relato bíblico. Y es el hecho de que ella dijo, Dios dijo que no lo toquemos tampoco. Si ella no lo tocaba, no lo iba a comer. Bueno, aquí, ¿cómo sabemos que ella animó a decir eso? No sabemos. Es mejor no especular acerca de su origen, sin duda. Al pensar que no debería tocar la fruta, ella habría estado menos inclinada a comerla, porque no podía comer lo que no podía tocar. El error, aún mezclado con la verdad, sigue siendo un error. Y aquí Eva cayó ciertamente en un error. En nuestra iglesia muchas veces vienen algunas corrientes filosóficas, algunas corrientes teológicas que no son las nuestras. Y hay doctrinas falsas que muchas veces tratan de filtrarse. Estas doctrinas muchas veces tienen un poquito de verdad y tienen mucho de mentira. El error con la verdad no es más que puro error. Un poquito de verdad y mucho de error es error. Mucho error y poquita verdad también es un error. Así es que el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 7 al 9, el Señor Jesús dijo a los fariseos, le dijo hipócritas, bien profetizó Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas de hombres. Esto es muy importante porque si usted se aferra a una doctrina que no es bíblica, usted está en un error y está siendo arrastrado como fue arrastrada la mujer allá en el jardín del Edén. Y sigue diciendo, muchos de ustedes han sido enseñados con los rudimentos, con los preceptos, con los ritos, con los mandamientos humanos, pero este pueblo sigue diciendo Dios, me honra de labios. La disciplina tiene algo importante en la vida del ser humano, pero la disciplina sin Dios no es nada. La disciplina, el esfuerzo propio sin la presencia de Dios es pura, vana filosofía, como decía el sabio Salomón, vanidad de vanidades. El problema del pecado no está en la falta de reglas, sino en un corazón condenado, aún en una sociedad secular. A menudo oímos pedidos de más leyes contra el crimen. Aunque ya existen suficientes leyes, no necesitamos tantas leyes nuevas como corazones nuevos. En otras palabras, la única manera para estar seguros es haber renacido del Señor, es estar lejos de la serpiente y no conversar con ella. Estamos todos en peligro y mientras estemos lejos de Dios, como Eva de su marido, podemos caer fácilmente presa del enemigo. Los principios bíblicos son vitales. Solamente la fe en la palabra de Dios puede ayudarnos a resistir el error y a estar lejos de la tentación para no caer en pecado como cayó Eva. ¿Cómo podemos estar seguros? Sencillamente, confiados, única y exclusivamente en la palabra de Dios, que es la única norma por la cual podemos estar guardados del maligno y ser salvos de toda maldad. Veamos qué nos dice el día martes con la lección de esta semana que dice engañados por evidencias. Continuemos con la lección, recibamos nuestra bendición. Muy bien, la lección del día martes, su título es Engañados por evidencias. Y al leer Génesis capítulo 3, el verso del 4 al 6, nos damos cuenta cuáles son los principios que condujeron a la caída de Adán y de Eva. Aquí podemos aprender cómo la experiencia que nos ayuda a tratar en cualquier tentación que afrontemos. En otras palabras, esto nos muestra cómo podemos enfrentar la tentación y vencerla. Dice la Biblia, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comierais, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás tuvo éxito en atraer a Eva a una conversación y generar dudas acerca de lo que Dios había ordenado y por qué. Eva utilizó tres líneas que dan evidencias que la llevaran a una conclusión de que podía beneficiarse de comer el fruto. La primera evidencia es, ve que el fruto es bueno para comer. Tal vez ella observó a la serpiente mientras comía el fruto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La inspiración dice que están las avenidas del alma. Las avenidas del alma son nuestros cinco sentidos. ¿Cuáles son? La vista, el oído, el olfato, la boca, el gusto y el tacto. Una vez que nosotros hemos sido atraídos con estos cinco sentidos, podemos caer fácilmente. Así es que Eva vio que el fruto era codiciable, vio y gustó. Me imagino que lo olió y al morderlo lo gustó, lo tocó, usó sus sentidos. Entonces, la segunda evidencia es, la línea de evidencia es que convence a Eva de comer el fruto es que es agradable a la vista. En otras palabras, ella lo vio, lo vio agradable a la vista. Está usando sus sentidos. El supuesto poder de la fruta, de dar sabiduría, es una tercera razón. Y la razón es por la que Eva quiere comerla. La serpiente le aseguró que comer la fruta expandiría su conocimiento y la haría semejante a Dios. Aquí Eva le creyó al enemigo y cayó en el error de seguir sus instrucciones. La triste ironía es que según la Biblia, ella ya era semejante a Dios. ¿Por qué? Porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Se nos dice que Eva fue engañada, pero que Adán no lo fue. Si Adán no fue engañado, ¿por qué comió entonces? Adán desobedeció conscientemente a Dios, eligiendo seguir a Eva más bien que a su creador. Esto en realidad es un poco triste porque Adán estaba consciente. Y él eligió conscientemente el error o seguir a Eva. Algunos aseguran que era tanto el amor de Adán por Eva que decidió perderse junto con ella antes de que se perdiera ella solita. Adán escuchó a Eva en lugar de escuchar a Dios. Y el resto es la pesadilla conocida como la historia humana. Hemos visto en la lección del día martes con el título Engañados por evidencias, que las evidencias fueron los cinco sentidos que Eva utilizó. Y cómo fue seducida por el enemigo a caer en pecado. Bueno, continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día miércoles con el título que es, Gracia y juicio en el Edén, primera parte. Recibamos nuestra bendición estudiando esta lección. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección muy importante porque en ella encierra lo que es la salvación a pesar del juicio. Gracia y juicio en el Edén, primera parte, nos muestra claramente cuál es el propósito de Dios al hacer el juicio. Solo se imagina si usted, cuando estaba Adán allá en el huerto del Edén, Dios se presenta y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, ay, señor, tuve miedo. Y él dice, señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán sintió miedo, pero el señor le dice directo y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él tuvo miedo, dice. Y entonces, y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y comienza un diálogo allí para aclarar cuál es la situación. Medita en las repercusiones de lo que sucede allí. La primera declaración afirmativa de Dios al mundo caído no es o es, de hecho, una condenación a Satanás. O sea, Dios está diciendo, Adán has caído, pero la condenación no es para ti, es para quien te engañó. Para el engañador es la condenación. Y le dice, ¿qué has hecho? Esta condenación, Dios da a la humanidad la esperanza y promesa del Evangelio. Simultáneamente a la condenación para la serpiente, da una promesa para la iglesia, o sea, para la mujer. Dios da a la humanidad la esperanza y la promesa del Evangelio. Al afirmar la suerte de Satanás, proclama la esperanza a la humanidad a pesar de su pecado. Ahora, Dios revela de inmediato a Adán y a Eva la promesa de redención. Pondré de amistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te dirá, dice, y tú le dirás en el calcañal. Ahora, Dios presenta una condenación a la serpiente. Le da el castigo a Adán y a Eva. Le dice, vas a parir con dolor. Y al hombre, le dice, vas a comer con el sudor de tu frente, espinos y cardos. O sea, la vida se te va a hacer difícil. ¿Por qué? Sencillamente por haber desobedecido. O sea, la desobediencia trae consecuencias. Pero no lo deja allí. Le da una promesa a la mujer. Dios pronuncia una sentencia sobre Adán y Eva. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz hijos. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Aquí está el problema del hombre. Obedeciendo a su mujer, se mete el problema. Continuamos adelante. Dice, no pierdas de vista este asunto. La promesa de salvación vino primero, luego el juicio. Solo teniendo el evangelio como telón de fondo, viene el juicio de otro modo. Este último no significaría más que condenación. Pero la escritura es clara. Y muy importante esto. Recuerde que el tema de este día es, gracia y juicio en el Edén. Y leo textualmente, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios no es condenarnos, señalarnos nuestra falta, condenarnos por nuestros pecados. El propósito de Dios es salvarnos, el propósito de Dios es rescatarnos, el propósito de Dios es sacarnos del lodo cenagoso y poner nuestro pie sobre peña. Gracias y juicio en el Edén, primera parte, nos ha mostrado que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Veamos la segunda parte de esta lección, la lección del día jueves. Gracias y juicio en el Edén, segunda parte. Estudiemos esta lección, recibamos nuestra bendición. La lección del día jueves, su título es, gracia y juicio en el Edén, segunda parte. Como vimos en Génesis 1 y 2, Dios hace declaraciones afirmativas o imperativas, tales como, haya lumbreras en la expansión, produzca la tierra, no es bueno que el hombre esté solo. Todas estas frases se relacionan y tienen relación unas con otras, con el establecimiento de la humanidad en la creación. Así, la escritura, los denunciados y las afirmaciones están vinculadas con la creación y luego con la redención. En otras palabras, fuimos creados y también hemos sido redimidos. Sigo más adelante. Luego de la redención, y esta redención ocurre en el contexto del juicio mismo. Tiene que ser así. Después de todo, ¿cuál sería el propósito del Evangelio? ¿Cuál serían las buenas nuevas si no hubiera juicio ni condenación que evitar? En otras palabras, hay condenación para aquellos que han desobedecido. Pero la buena nueva es que Cristo perdona, salva y libera al pecador de la condenación. Aunque hemos violado la ley de Dios y aunque Dios juzgará esas violaciones, en Cristo Jesús se nos ahorra la condenación que este juicio traerá inevitablemente. En otras palabras, aunque nosotros merecíamos morir por haber pecado, Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 2. La creación y el Evangelio del juicio aparecen no solo en las primeras páginas de la Biblia, en otras palabras, en Génesis, en los primeros tres capítulos, sino también que se encuentra también en el libro de Apocalipsis, donde dice, Víborar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda lengua, a toda tribu. Recuerde que el Evangelio es eterno, el pecado no es eterno. El Evangelio es eterno porque Cristo es el mismo ayer, Cristo es el mismo hoy y Cristo será el mismo siempre. No importa cuándo usted o cuán bajo caiga el pecado, Cristo tiene suficiente poder para salvarlo aún habiendo caído en lo más bajo. El juicio está aquí, pero no antes del Evangelio. De este modo, el fundamento de nuestro mensaje de verdad tiene que ser la gracia. Las buenas nuevas, aunque merecemos la condenación, podemos estar perdonados, purificados y justificados por medio de Jesucristo. La gracia y juicio en el Edén nos ha demostrado, brez tras vez, que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin el Evangelio, nuestro destino sería el mismo que el de la serpiente y de su simiente. En otras palabras, sobre nosotros caería la condenación y no el destino de la mujer y su simiente, que es la iglesia y la que llega a ser salva, que se encuentra en la Nueva Jerusalén, la cual es la novia del Cordero. Lo que fascina es que esta gran noticia aparece ya en el Edén, en las primeras declaraciones de Dios al mundo caído. En otras palabras, tan pronto apareció el pecado, tan pronto hubo solución para la condenación. ¿Y cuál fue la solución? La gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo para salvarte y para salvarme. Veamos cuál es la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la conclusión de esta lección. Continuemos con la lección de esta semana. ¡Guau! ¡Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la creación y la caída nos ha demostrado que el plan de salvación fue efectivo y tuvo verdaderos resultados. Dios dio a nuestro primero padre el alimento que él había establecido para la raza humana. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte allá en el Edén. Pero Satanás vino e instigó a Eva, la engañó, la sedujo y la hizo creer que Dios había mentido y la engañó de tal manera que la arrastró a hacer lo que Dios había dicho que no hiciera. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que no es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño y esta mentira. El hombre no fue abandonado a los resultados del mal que había escogido. En la sentencia pronunciada contra Satanás se insinuó la redención. Esta sentencia pronunciada a oídos de nuestros primeros padres fue para ellos una promesa. Cuando ellos oyeron las palabras espinos y cardos te producirán. Vas a parir tus hijos con dolor, aumentar los dolores en tu preñez. Vas a tener dolor y vas a volver al polvo porque el polvo de polvo eres. También Dios le dio una promesa y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente tuya. Todo lo que se había perdido al ceder a las instrucciones de Satanás se podía recuperar por medio de Cristo. En otras palabras, la creación y la caída nos demuestran que a pesar de que hubo pecado, hubo falta, hubo desobediencia, Dios proveyó la salvación para nuestros primeros padres. En esta semana aprendimos cinco conceptos muy importantes. La primera, la serpiente era la más astuta de todos los animales. La serpiente engañó a Eva al seducir sus cinco sentidos. El concepto número dos dice que la mujer y la serpiente cuando se trabaron en una conversación, ella fue engañada cuando el enemigo le mostró lo contrario a lo que Dios decía. El concepto número tres dice que engañado por evidencia, Dios permitió esto para que al ver lo que había pasado, nosotros aprendamos a corregir nuestros pasos en estos días. ¿Qué diremos de la gracia y del juicio en el Edén? El concepto número cuatro, que es la gracia y el juicio en el Edén, parte uno y parte dos. Vimos como la gracia y el perdón es el propósito de Dios para que alcanzando gracia y recibiendo perdón podamos ser salvos. La lección de esta semana, la creación y la caída, nos ha mostrado que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y que seamos salvos en el nombre poderoso y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número siete. El título es Por Espejo Oscuramente. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo, Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta hermosa bendición. Hasta la próxima semana.